Levantamos la mano, ¿quién está contento de regresar al colegio? ¡Yo! Muy bien. Después de dos años, volvieron a las aulas para el inicio del año escolar 2022. Los alumnos del Centro Educativo Particular Talentos expresaron su felicidad por reencontrarse con sus compañeros y sus profesores. Muy emocionada, contenta de volver a ver a mis profesores ahora de manera presencial, aunque con un poco de dificultades por la mascarilla, todo, pero muy contenta de volver a ver a mis profesores, a mis compañeros. Su directora, Lucía Pérez, informó que en el primer día se recibió a la mitad de la población estudiantil, que es 800, y en un horario escalonado para evitar aglomeraciones, aunque por disposición del Ejecutivo el aforo es del 100%. El grupo que hace presencial ahora es la mitad del colegio, mientras la otra mitad lo está haciendo en forma virtual. Mañana el grupo que viene también estará situado en el colegio, pero el grupo que vino hoy estará en la forma virtual. Eso por esta semana. Refirió además que se incide en el respeto del distanciamiento físico y el uso obligatorio de la mascarilla. Esta semana, según señaló la directora, será de orientación y adaptación de la comunidad educativa. Esto ya en las primeras horas nos ha dado un resultado exitoso, porque los padres de familia contribuyen también en el acceso, en el aseo de las manos, en la ubicación que corresponde, en el reconocimiento de sus alas. Y los maestros también con estos pequeños grupos hacen posible que se detengan en la atención personalizada para que podamos construir un buen año escolar. Los alumnos de inicial, primaria y secundaria retomaron sus actividades, lo que genera una esperanza para el retorno a la normalidad.